Vecinos de los pueblos afectados por la crecida del Ebro han alzado su voz para exigir una limpieza integral del río desde su nacimiento a su desembocadura. Hace algo más de un mes que muchos de ellos tuvieron que abandonar sus casas por el aumento del caudal a causa de las lluvias. Mi pueblo fue rodeado por toda el agua, fue el que estuvo como una isla, todo rodeado de agua. Otros perdieron sus campos y sus ganados. Yo que soy pastor, hemos tenido que sacar las ovejas, hemos tenido que sacar los corderos pariendo que estaban, hemos tenido que sacar la comida de las ovejas, alfaces, nos ha pillado panizo, nos ha pillado los campos. Entre pitos, música y sonidos de cencerros, unas 2.000 personas se han manifestado en Zaragoza para protestar por la falta de previsión ante la crecida del río y para que se efectúen las medidas necesarias para limpiar su caudal. Según una de las organizadoras de la marcha, Asunción Bustillo. Una limpieza integral conlleva todas las actuaciones pertinentes para limpiar la cuenca, bien sea dentro del cauce, las riberas, las motas, todo lo que sea necesario para que el agua no llegue a nuestras casas y campos, porque el agua no va por donde tiene que ir, el agua está llegando donde no llegaba. La subida del caudal afectó a pueblos como Novillas, Pradilla, Bukiñeni, Buñuel o Quinto de Ebro. Sus vecinos intentan recuperar la normalidad a la espera de recibir las ayudas concedidas por el volumen de los daños.